La industria del narcotráfico está en crecimiento en el Perú. Y esto es especialmente grave debido a la violencia que desata esta industria, no solamente en el Perú, pero en el resto de Latinoamérica, como hemos visto recientemente en nuestro país vecino, Ecuador. Según De Vida, entre el 2018 y el 2022, el área de hoja cultivable de coca en producción se ha incrementado en un 75% y se estima que en los últimos 2 a 3 años, el área cultivable se ha incrementado en 30.000 hectáreas. Y las industrias informales e ilegales están logrando algo que la industria formal no está logrando. Y esa es la descentralización. Por lo que se estima que estas nuevas hectáreas cultivables de hoja de coca en producción están surgiendo en departamentos de la Amazonía como Ucayali y Loreto con la frontera con Brasil. La historia del narcotráfico en el Perú y sus intentos de erradicación no son nuevos. Durante el gobierno militar de Manuel Odría, el gobierno se adhirió a la política de la guerra contra las drogas de Estados Unidos e intentó monopolizar la producción de hoja de coca a través de la empresa nacional de coca. Claramente esto no funcionó debido a que, a pesar que esta empresa operó hasta 1999, la industria del narcotráfico siguió proliferando. Durante la reforma agraria de Velasco, cuando se incrementó el sistema de las cooperativas y se expropió de manera masiva en el agro, luego devino en el minifundismo, lo cual dejó a muchos agricultores en la miseria y sin ninguna otra opción pero recurrir a las industrias ilegales para solventarse económicamente. Luego, durante la época del terrorismo, durante Sendero Luminoso, a pesar de las objeciones del Comando Central por razones ideológicas, muchos terroristas recurrieron al narcotráfico y a esta industria para poder solventar sus actividades de violencia. Es más, Sendero Luminoso impuso una especie de impuesto revolucionario a la hoja de coca. Y en 1990, en el ápice de la violencia, las Naciones Unidas estiman que habían 61.000 hectáreas de área cultivable de hoja de coca en producción, similares niveles al del 2020. ¿Y por qué prolifera la industria del narcotráfico en el Perú y en Latinoamérica a pesar de que tenemos una nueva clase media y crecimiento económico en los últimos 20 a 30 años, especialmente en países como el Perú? Bueno, a veces con el crecimiento económico se disputan los recursos entre las industrias legales e ilegales y a veces las industrias ilegales pueden ganar más recursos que las industrias formales o inclusive coludirse con una clase política corrupta, tanto a nivel local como nacional. Es así, por ejemplo, que los políticos locales corruptos, en vez de buscar erradicar el narcotráfico o, digamos, perseguir el delito o la violencia, pueden mirar al otro lado o aceptar prebendas de industrias ilegales para que puedan seguir operando. ¿Y tú qué piensas acerca de la industria del narcotráfico y la violencia en nuestros países, especialmente en el Perú? ¿Cómo lo erradicamos? ¿Cómo hacemos que haya menos violencia? Cuéntame en los comentarios.